Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Tragos de amargo licor 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 Gracias.